Ya estamos en el aire aquí desde Estudio Ósfera, en nuestro rincón de clínica Merced, en nuestro segmento que ya lo hemos bautizado, tu saludo en casa, y vamos a conversar de esos temas que a veces nos cuesta tanto conversar en casa, pero que aquí con los doctores podemos, no es cierto, empezar a dialogar fácilmente para que algo que puede ser un gran problema, no es cierto, sea una oportunidad de recuperación rápida. Estamos con la doctora Marcela Araya Leturia, no es cierto, como todas las semanas como está. Bien, Marcela, directora de Médicos de Clínica Merced, y estamos con el doctor Gustavo Moret, Castillo, médico cirujano, especialista en urología. ¿Cómo está, doctor? Hola, Julio. Alto tiempo que no nos veíamos. Sí, bastante. Oiga, doctor, bueno, vamos a conversar hoy día de la vasectomía. 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 Primero, contemos qué es la vasectomía. Bueno, la vasectomía no es sino el procedimiento quirúrgico menor para la esterilización del hombre, simplemente para que el hombre pueda tener su control de natalidad, como quien dice. O sea, estamos hablando de un método anticonceptivo. Un método anticonceptivo, sí, es el método anticonceptivo, el único que existe para el hombre aparte del preservativo, que es el método de barrera tradicional, ¿sí? Y el quirúrgico que es definitivo es la vasectomía, así que lo hacemos con una intención de que sea para siempre. Doctora, ¿se consulta mucho acerca de la vasectomía? ¿Es un tema recurrente? Sí, es una consulta muy recurrente. De hecho, después de la circuncisión, es una de las consultas más frecuentes en la clínica. Y no solamente por parejas, que llegan muchas. Llegan muchos hombres jóvenes también, que como dice el doctor, quieren controlar la natalidad y buscan una solución quirúrgica que en algunos casos sea totalmente irreversible. Ya, perfecto. Hay un tema que es fundamental, doctor, porque el hombre es miedoso. Sí, por naturaleza. Por naturaleza, entonces, algún riesgo, y nos metemos al trigo con el tema del dolor. Claro, por supuesto, como cualquier procedimiento quirúrgico menor, tiene su parte un poquito dolorosa. En este caso, nosotros practicamos la vasectomía con anestesia local. Se hace un bloqueo a nivel del escroto, a cada lado del escroto, y se hacen por ahí las dos incisiones por las cuales hacemos el procedimiento. Por lo cual es bastante indolor, o sea, prácticamente no tiene dolor. Y el postoperatorio pasa bastante tranquilo también, con un analgésico antiinflamatorio normal, lo que uno indica comúnmente. Y al cabo de unas 48 horas, el paciente está como si no se le hubiese hecho nada. ¿Quiénes son los candidatos para la vasectomía? ¿Cuáles serían los pacientes que podrían postular a uno? Mira, actualmente, como dijo la doctora Marcela, están consultando desde hombres jóvenes, desde inicios de la juventud, de la primera juventud, desde a partir de 20 años, incluso he tenido pacientes de 18 años que ya vienen solicitando la vasectomía porque no quieren tener hijos nunca. Los hombres que ya tienen la paternidad cumplida, que son a los que les hacemos más el procedimiento y a quienes lo tienen mayormente indicado, que son aquellos hombres por encima de 30, 35 años, que tienen uno o dos hijos, ya tienen una pareja estable y ya cumplieron los hijos, que hicieron su planificación familiar y ya no quieren tener más hijos. Y para ayudar muchas veces a las mujeres, en algunos casos, con tratamientos hormonales crónicos, las pastillas anticonceptivas, etc., que tienen algún tipo de contraindicación para ese tipo de procedimiento o la misma esterilización quirúrgica de la mujer, que también en mujeres jóvenes no está totalmente indicada. Entonces, esa es una alternativa a la vasectomía, es una alternativa totalmente confiable. El procedimiento es complicado. No, es un procedimiento bastante sencillo, es una de las cirugías urológicas más sencillas de todas y como te explicaba, consiste en hacer una pequeña incisión. Hay dos técnicas, hay una técnica de doble incisión y otra técnica de una sola incisión a nivel escrotal y a través de esas heridas o de esas incisiones se extraen los conductos deferentes, se cortan y se ligan y luego lleva un par de puntos de estructura y nada más. ¿Es reversible o no? Es reversible, es reversible, el procedimiento es totalmente reversible, se hace una vasovastostomía, se vuelve a unir los dos cabos de los conductos deferentes. Es un procedimiento un poquito más difícil y no lo hacemos todos los urólogos, todos los urólogos lo podemos hacer, más no todos los urólogos lo revierten, porque quienes lo hacen comúnmente son los andrólogos que hacen un curso especial de microcirugía con lo que se hace ese procedimiento. Ya, pero estamos en condiciones de sacar ese mito porque el mito es me hago una vasectomía y no hay vuelta atrás. No, si hay vuelta atrás. Usted dice, hay vuelta atrás. Si hay vuelta atrás. La conducta y la idea es que el procedimiento sea definitivo. Yo eso lo recalco mucho a los pacientes. Hazte la vasectomía ya para que sea para toda la vida, no tiene sentido reversarla unos años después. Sin embargo, hay quienes lo hacen porque cambió algunas circunstancias de su vida, ahora tienen otra pareja, qué sé yo, y ahora quieren nuevamente concebir. Entonces, engendrar, perdón. Entonces, esas son las causas o las razones por las que se puede revertir. ¿Qué pasa con el deseo sexual? Después, creo que es también una preocupación de la gente. Después de una vasectomía, ¿sigue teniendo libido una persona? ¿Sigue deseando? Totalmente. ¿Cómo está el tema de la performance sexual de un varón? Totalmente. Hay muchos mitos alrededor del procedimiento y generalmente es lo que preguntan, que si voy a seguir teniendo erecciones, que si voy a seguir teniendo libido sexual, que si algo va a cambiar en ese sentido, y la respuesta es no. O sea, todo va a ser totalmente igual. La única diferencia es que el semen va a salir a celular sin ningún tipo de espermatozoides, pero sin células vivas, que son las que producen el embarazo en una mujer. Nada más. O sea, en buen chileno, ¿no es cierto?, para que sea fácil, va a seguir habiendo placer, digamos. Va a seguir habiendo. No va a haber un cambio. No, no, para nada. No va a haber una sensación que era de una forma antes de la operación y va a ser distinta después. No, no se pierde ningún tipo de sensibilidad ni la potencia sexual ni nada, por el estilo va a cambiar. La única diferencia es que el semen no va a contener espermatozoides, nada más. Igual el hombre sigue eyaculando, teniendo deseo sexual, placer, etcétera, etcétera, pero el semen sale sin espermatozoides, esa es la única diferencia. Entonces, todos esos mitos, todos esos temores que muchas veces los pacientes tienen, pues hay que quitárselos en la consulta, explicarles todo esto bien para que puedan estar tranquilos a la hora de hacerse el procedimiento. Telemedicina para antes de la operación, ¿se puede hacer, doctora? Sí, muy habitual, porque el doctor hace la entrevista, se piden los antecedentes médicos si tienen alguna patología de base y como cualquier procedimiento quirúrgico ambulatorio, se piden algunos exámenes, el paciente ya va con los exámenes o se lo toma en la clínica, en el laboratorio, y posterior a eso puede llegar a la consulta y también al procedimiento el mismo día y se puede ir a su casa con el procedimiento ya, porque ya es totalmente ambulatorio. Es totalmente ambulatorio y ¿cuánto le toma alguien recuperarse? 24, 48 horas ya está bastante bien, bastante recuperado y puede hacer sus actividades cotidianas, su trabajo, etcétera, o sea, puede incorporarse a sus actividades sin ningún problema. Va a tener ahí 48 horas, 48 horas, sí, 48 horas va a estar bastante bien. Hay que aplicar hielo, ¿no? Hay que aplicar hielo. Hay una foto de un colega, unas medidas generales, sí. Hay una foto de Jean-Philippe Cretón, de un colega que salió en la prensa, no estoy diciendo para nada, no sé, estoy indiscreto, porque él hizo una entrevista, y se le dio con una bolsa de hielo en la mano, me llamó la atención, quizás el hombre iba a dirigirse al sector, digamos, el hielo, digamos. Sí, 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 por supuesto, se coloca hielo local, sobre todo en las primeras 24 horas mandamos al paciente que está en un reposo relativo, hielo local, análisis antiinflamatorio, algo de suspensión testicular también utilizamos, y luego, como te digo, paulatinamente ya 48, 72 horas el paciente está incorporado en sus actividades cotidianas. Ya. Siempre cuidando, por supuesto, ya las cosas, los extremos, pero sí. Ya, pero en 48, 72 horas vuelve la normalidad, ¿y cuándo ya vuelve la normalidad sexual? ¿Cuánto tiempo debería estar? La normalidad sexual, para iniciar relaciones sexuales, con protección a las dos, a la semana de la operación, dos semanas de la operación, una vez que ya esté cicatrizado las heridas, y con protección sexual, con preservativo, hasta los dos meses, por lo menos. A los dos meses hacemos un control de espermograma, y el espermograma ya tiene que estar negativizado, es decir, no deben haber espermatozoides en la muestra de semen. Y una vez que ya nos reporta cero el espermograma, ya el paciente, ya se cumplió con éxito lo deseado, y por lo tanto el paciente puede tener sus relaciones sexuales sin preservativo, que no va a tener riesgo de embarazo. ¿Cómo decirlo? ¿Todo esto, se toman todas estas medidas porque quedan algunos espermatozoides revolucionarios? Sí, claro. ¿No espermatozoides? No, no. Ah. En las vías eyaculadoras pueden quedar espermatozoides remanentes y por lo sí. ¿Y tanto tiempo? Sí, y se han visto reportes de hasta dos meses e incluso más que se logra negativizar el espermograma. ¿Te puedo creer? Sí. O sea, diríamos un espermatozoides agazapado, ¿no es cierto? Escondido durante dos, tres meses. Sí, ahí en las vías eyaculadoras y en las glándulas eyaculadoras. Para hacerle la vida imposible al urolólogo. Claro, por supuesto. ¿No es cierto? Que le caiga un reclamo, digamos. Pero ¿cómo si usted me cortó acá el conducto hace dos meses? ¿Cómo es posible que se le diga? Sí, por eso es muy importante hacer la salud al paciente que tiene que cuidarse con preservativo estricto hasta que no logremos negativizar el espermograma. Doctor, por su experiencia, ¿no es cierto? Porque es muy importante la experiencia del médico no solamente en el procedimiento sino que también en la conversación con los pacientes. Sí. ¿Cuál es la recomendación? ¿En qué hay que pensar para tomar esta decisión? ¿En qué tiene que tener en cuenta la gente que está pensando en hacerse una vasectomía? ¿Qué les recomendaría a usted? Mira, yo recomiendo sobre todo tener bien claro y bien presente la disposición de no tener más hijos o sea, o de tener ya, ya fuimos padres somos padres o si no, definitivamente no quiero tener hijos ante la duda no me veo sí abstenerse sí, o por supuesto abstenerse y si no queremos tener más hijos o no me planteo en la vida no me veo con un hijo etcétera bueno, es una solución sí claro, yo creo que aquí el problema Marcela seguramente tú que estás en la clínica te has tocado en los casos es cuando está esa opción de pareja y después hay un quiebre y hay un cambio de pareja quizás ahí es donde viene el arrepentimiento ahí es cuando yo y sobre todo a los pacientes jóvenes yo les recalco mucho eso a veces hay parejas jovencitas que nos visitan y entonces no, que ya nosotros nos planteamos que no vamos a tener hijos nunca y si esto cambia y si el día de mañana ya están con otra persona aparte de eso la madurez la madurez psicológica que es normal y natural ¿verdad? y de repente a los 19 20 años pensar en un hijo es imposible pero a los 30 es otra cosa a los 35 es otra cosa entonces todo ese tipo de cosas digamos el paciente tiene que revisarlas procesarlas bien ¿verdad? porque la vida es muy cambiante yo le digo al paciente tú no sabes el día de mañana qué va a pasar y por lo tanto ahí es donde a veces cuesta un poquito la decisión entonces bueno ahí están las otras opciones anticonceptivas que son muchas y que el paciente tiene que revisar Doctor muchas gracias Marcela muchas gracias muchas gracias a ustedes también en su casa donde nos estén viendo donde nos estén escuchando les enviamos un abrazo gigante y nos encontramos la próxima semana un abrazo gigante